hola cómo estás bueno estoy en el piso 2 del búnker alfa voy a mostrarte un poquito lo que traje basándome en lo que vos tenías en este caso traje estas zanahorias que vos tenías más o menos 30 y 20 25 latas más o menos bueno esto es algo que se puede conseguir farmeando zanahorias con esto que traje es más que suficiente para pasarlo completo bueno me traje las aguas la sierra como verás ahí los puntitos esos son que tengo modificaciones traje las armas sin modificar para más o menos hacerlo tal cual a lo que vos tenés fíjate que tienen para modificarlas tenías un solo machete yo en estos casos te aconsejo bueno este lo traje de más pero no lo voy a utilizar voy a utilizar solo uno que es el que vos tenías por lo general vas a necesitar más de un machete al menos 4 o 5 porque bueno estas armas en algún momento se te van a acabar esto te va a alcanzar porque vamos a utilizar las las escopetas y en la minigun la pistola también bueno las las granadas voy a utilizar solamente esto yo tengo el bolsillo extra que es el que está acá es el que está ahí donde está la comida al lado del machete no sé si vos lo tenés pero en el caso de que no lo tengas por el nivel que estás creo que no lo tenés así que voy a utilizar solamente estos dos para que tengas las mismas posibilidades de juego bueno acá acá te van a venir zombies básicos te van a venir te van a venir muchos pero vienen despacio viene cambiando muy lentamente entonces que vamos a hacer normalmente acá utilizamos una aplasta cráneo entonces a medida que te vas moviendo con un golpe de aplasta cráneo los matas uno por uno no vamos a utilizar la sierra porque la sierra es demasiado lenta y hasta que les des el golpe te van a pegar muchas veces en la aplasta cráneo el palo tiene más largo alcance entonces vamos vamos a hacer esto vamos a retirarnos un poco y vamos a bajar lo que diga listo ya está eso para evitarnos demasiados problemas yo acá traje el equipo este traje el equipo este de militar lo traje así y vos lo creo que lo tenías no sé si por la mitad o más o menos lleno esto no te va a aguantar vas a necesitar traerlo lleno completo por lo que vos me dijiste creo que vos podías fabricarlo entonces en ese caso en ese caso bueno vas vas a tener que fabricarlo bueno acá vamos a poner el modo automático que es el que viene de configuración de por sí si no tienes otras habilidades entonces acá vamos a ponernos la sierra y el machete entonces acá vamos despacio no hay demasiado problema por la curación te voy a mostrar te voy a mostrar ponemos automático no sale el automático ponemos automático y solito o solo o le puedes pegarlo te preocupes por ponemos este solito Vamos a darle con esto Total no Vi que tenías dos de estos Vamos a aprovecharlos Acá ya te digo Con el aplastachidonios Es más sencillo ¿Por qué? Porque no te escucha ese Lo que tiene el aplastachidonio La ventaja Es que en este caso Como son dos Vos le pegás Uno Y te agachás Y el otro no te oye ¿Por qué? Porque en teoría En la plastachidonio Tiene largo alcance Entonces el que está ahí abajo No te escucha Y es menos golpes Que te van a Menos golpes Que es lo que Te van a A pegar Estos que están acá Te van a Ver por más que Acá Bien pegadito acá abajo Porque arriba Tenés Esos que están ahí Y van a dar la vuelta Y te van a Venir a atacar Bien pegadito abajo Estos no vas a poder Van a tener que acercarte Y atraparla Lo que te puedes traer Para complementar Si no tenés machete Puedes hacerte Palas Las palas Son bastante eficaces Para A la hora de 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 no tener Materiales Para hacerte La La El machete Pero No es caro Hacer un machete Acá lo mismo Nos curamos Nos llenamos Nos llenamos La vida Mirá Que vamos a hacer Vamos a darle Crítico a este Corremos Cambiate el arma Porque La sierra Es pesada Acá te va a Venir a atacar Este No importa O atacalo Fijate Fijate Que Al esconderte Rápido Acá Normalmente Vienen los dos Acá a esconderse Ese va a seguir Pegando Ahí No te va a hacer Nada Entonces tenés Posibilidad De pegarle A uno Por lo general Se suman Los dos Ahí Si se suman Los dos Vos te vas haciendo Este movimiento Te vas alejando Y acercándote Y vas a ver Que se van Mirá Se va a ir Moviendo Eso por si Están los dos Juntos Ahí Entonces Los tenés ahí Y ves Se te va a venir Entonces Uno te va a pegar Y el otro Va a quedar Ahí atrás Ahí para ir Moviéndolos Ahora si me junto Otros dos Te voy a Te voy a mostrar Si ves Que venís Para acá Y ninguno De los dos Se esconde Se quedan Acá atrás Se quedan Acá atrás Pegando Vos Pegás la vuelta Los esperás Y venís Bien pegado Por acá Bien pegadita Y esperás Esperás que vengan Te acercás Esperás que vengan Y lo mismo Te pegas acá Y cuando están viniendo Te escondes ellos Automáticamente Y se van a ir Donde están Ahí los Esta puerta Nunca la abras No la abras Nunca Porque eso Bueno Te va a cometer Un error Que vamos a hacer Esta Acá tenemos Tenemos Un frenético Dos pequeños Acá tenemos Dos abominaciones Tóxicas Estos no los vamos a hacer La idea es que vos Te animes Y los pases A ver ¿Podemos pasarlo? Si Podemos pasarlo Lo que ella te dio La ropa No te va a durar mucho Vas a tener que Traerla completa Vas a tener que Hacerte materiales Para Traerla Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Mirá Vamos a hacer Esto Y vamos a ponernos La pistola Bien Ahí Se me escapó No importa Vamos Estos van a estar ahí Quietos Ya Te alejas un poquito Y apuntas Esto es cuestión de práctica Te vas moviendo Y lo alargar Cuando lo alargués Van a venir Ahí ya hay Vamos a ver Bueno No llego La idea es que Con La idea Después juntamos Los cuponcitos La idea es que Bueno Vos te pongas Más o menos Por acá Y tires La granada Y le va a caer Por acá Cuando le cae por acá Bueno Le va a sacar Bastante la vida El tema es que Escuchan Y te corren Esa granada Más que nada Para que la utilices Si querés Utilizarlas Por lo general Yo no las uso Las uso muy poco Y no para Para venir al búnker A ver Acá te van a venir Te van a venir Dos abominaciones Tóxicas Un machete Fíjate Que está Está medio medio No te preocupes Que Corremos Vamos por acá Deja los viejas Que vengan Fíjate Cagadito Nos escondemos Uno va a venir El otro no El otro está ahí Escondido Por eso Utilizar la pared Es muy Efectivo A la hora De Hay un truco Acá Que hacen Algunos Mirá Lo moví Mirá esto Bueno Es muy difícil Los ponen acá Lo hacen con la computadora Y los van Los van pegando Te vas escondiendo Y pegando A este movimiento Y les pegás Y por lo general No te sacan nada Pero Bueno Vamos a aprovechar Acá La La minibum De vuelta La minibum Es bastante Efectiva La minibum Ahí Pasa que Si se acerca Vamos a hacer una cosa Listo Ya está Liquidado Bien Listo Ahora Acá Este te va a pegar Por eso siempre La vida es llena Este te va a pegar Te va a sacar bastante Pero Con la sierra Venimos de lejos Vamos que venga Esto nos van a dar Estos cupones Rojos Estos tickets Nos van a dar Son los tickets Más grandes Que Los mejores Los más valiosos ¿Verdad? Vuelvo al andar Abriéndolos Andar Abriéndole Estas cosas Porque Normalmente Te dan Curación Te dan Te dan Curación Te dan armas Te dan Te dan cosas Para ir Haciéndolo Bastante Bien Bien Acá tenemos esto, a ver si se llega a ver. Tenemos la torreta mayormente yo la elimino porque es una molestia para la hora de ver si se llega a apreciar ahí. Es una molestia, por lo general la elimino, acá tienes que conseguir un M16 o un AK. Vamos a utilizar la escopeta y la cierre. Vamos despacito, mirá. Acá, si venís despacito por acá arriba bien pegadito, nunca la torreta te va a molestar. Por eso no es necesario romperla. Esto lo matamos con escopetas porque... Ya está, listo. No gastamos nada de la escopeta, pero absolutamente nada. Esto vos lo vas a ir manejando a medida que vas haciendo esto. Mirá, fijate lo que te decía lo de la ropa. Perdón. ¿Ves? La ropa siempre llena porque siempre tenés lo más llena posible porque en este caso... Eh... 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 Bueno, nada. Eh... Un pegadito acá arriba. Un pegadito acá arriba. Y listo. Ahí está ahí. Y listo. tened cuidado ahí siempre con la acá es capaz de acá de la sangre está bueno yo voy bastante rápido porque tengo ya lo había había conseguido a mí acaba subiendo el nivel porque te decía lo de las puertas imaginate que imaginate que abrís esta puerta y vos quieras hacer ese mareo o sea ganar tiempo van a pasar por ahí y nada bueno ya terminamos falta poco acordate de la torreta es un problema esa torreta es un fastidio bueno acá tenemos bueno esto no lo podemos estos gases evadir a ver en teoría en teoría con esto el piso 2 ya lo pasamos listo mirá ya está pasamos el piso 2 la idea es que vos consigas etiquetas amarillos rojos acá bien pegadito porque ahí abajo hay mucha gente hay mucha gente lo que yo quiero es que te animes a venir a darlo vuelta a pasarlo a relajarte que ya se puede mirá escuchaste se activó la torreta la apuntó este antes se podía se podía antes darle un golpe crítico pero ahora te pega, caminas lento, corres riesgos entonces vamos a, vamos a meterlo con el minigón y no sacamos un problema de encima ojo que con el minigón si, siempre lejos porque te saca te pego un golpe con un golpe que te pega así como estoy me mata no tengo la protección suficiente acá tiraría una granada tiraría una granada con todos los que están ahí, ahí hay muchos pero, no la granada vos tirás eh, hasta que llega la granada, explota, le pega algunos sí, otros no podríamos, vamos a, a tirarlo, a tirar una granada total, le va a explotar a los que están atrás a ver ah, la guardé la granada, la dejé en el cofre, no importa vamos a, a con esto son muchos acá, así que vamos a, a liquidarlos a lo guapo acá lejemos, no, bastante, porque la minigón, ya con la minigón, caminar con la minigón es pesado ojalá que venga hasta acá mejor mirá, caminá lento con la minigón ojalá que venga viste lo que te decía por eso la ropa siempre llena en equipo completo lleno ahora ahora vuelvo y continuamos bueno volví en el caso de que vos no puedas hacerte ropa militar yo me hice yo me traje esta que la tenía ahí que está fácil de hacer si la traes reforzada mucho mejor pero es mejor que estar desnudo a ver que pasa que con con un el tema es que con esta ropa un golpe que te da el que me pegó recién y que me pegó hoy con la ropa que tengo no me va a aguantar porque no va a tener la fuerza suficiente por eso siempre es aconsejable venir con el equipo militar completo yo había venido con esta mochila sin darme cuenta sin darme cuenta de que de que no no la vas a tener todavía no sé si la tenés mejor me traje una mochila la mochila como verás te entra todo todo lo que vas a necesitar para para venir acá bueno a los frenéticos esto mismo recordá que si morís acá podés volver a recuperar tu cuerpo habrás visto a estos frenéticos a estos frenéticos escopeta escopeta no le es con la minibum porque la minibum necesita menos distancia como habrás visto si no estás bien curado igual la escopeta lo que tienes que se acerca bastante se acerca bastante para dispararle tenés que tener cuidado la pistola tiene más distancia la pistola está muy buena porque tenés tenés más distancia acá vamos a utilizar machete y cierra vamos a agachaditos agachaditos golpe triple y darle caña listo he quedado que me diste amarillito acá también lo mismo escopeta a ver hay una posibilidad de darle un golpe triple pero no te aconsejo no te aconsejo mirá a ver yo te voy a mostrar a ver a ver a ese que está ahí le podés dar golpe triple el que está acá abajo con la ropa que tenemos olvídalo no porque te va a pegar un golpe por más que tengas toda la comida llena te mata entonces pistola largo alcance tiene largo alcance es medio efectivo listo al que sigue mirá a ver a ver gracias yo este te aconsejo no matarlo por qué porque para abrir porque para abrir este esto necesitas la habilidad de ladrón la habilidad de ladrón esta es la que son acá habilidades que vas obteniendo a medida que vas subiendo de nivel y si no tenés esa habilidad no vas a poder abrir esto así que gastar en él no tiene mucho sentido así que vas a tener que pasarlo ¿entendés? bueno estos cofres vamos a abrirlo después eeehm la de esta competencia me está por gastar así que por las dudas vamos a acá hay un tema con estos que están acá el machete todavía lo tenemos óptimo así ahora también eeehm esto es ahí mira muy fácil agachas despacito bien pegadito por acá le damos golpe triple y a correr como mil diablos corre 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 te van a alcanzar porque yo estoy pegadito acá arriba por acá sin que nos ataque la vamos a hacer cuenta que me alcanzaron corta mira automático automático y te sacas y te sacas la sierra y te sacas y te ponen la comida y ahí tenés mientras le estás pegando pum te vas curando se entiende automático lo dejas en automático te sacas la sierra te ponen la comida mientras él va pegando con el machete vas comiendo se entiende ahí sencillito esto es lo que te decía de las habilidades acá las habilidades ¿ves? cuando vos obtengas la habilidad de ladrón agárrala porque eso te va te va a servir a ver morir morir uno muere vas a morir varias veces pero siempre andá con cuidado hagan la experiencia animate en teoría ya pasamos ya pasamos todo el piso el piso del búnker alfa vas a agarrar todos los los cofres los casilleros esto es el banco de armeros para modificar las armas si tenés planos y esas cosas es lo que te decía tengo modificaciones ¿ves? yo puedo modificar esta arma con esos planos que fui consiguiendo y ahí arriba verás que te aumenta el nivel la durabilidad y todas esas cosas siempre hay que encuentres planos bueno quiero mostrarte algo déjame mostrarte un segundo algo ya te digo ya te digo o sea torreta no hace falta romperla yo la rompo para evitar eh problemas ¿no? pero normalmente no no hace falta que la destruyas si la destruís mejor ya activo m16 acá no hace falta lo que ha no 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 sin Dejame mostrarte algo Bueno, esto es lo que te quería mostrar Para que veas un poquito Las recompensas Que dan acá Las recompensas Que dan en el cofre verde Con abrir estos seguidos Lo más que puedas Te armas la moto Acá tenés las chapas Tenés curación Combustible para la moto Ropa, comida Mirá, armas Ya acá dan un poquito Mejores cosas Obviamente van subiendo nivel Ya tenemos dos armas Este es el plano que yo te decía Los planos que vos podés ir haciendo Después te tenés que instalar El El Anel que no veo bien Tenemos Guardamano Guardamano con bolsa De cartucho Este es un ¿Cómo es? Una Winchester La Winchester Es un arma Que venía de colección Yo normalmente lo que hago Con estos planos Acá te muestro Bueno, que tenemos Mirá Más armas Más equipos Curación Curación Bueno, mirá Acá tenés el manillar de la moto Lo que sería el manubrio Tenés un diseño de moto Eso lo aprendés Apretás y lo aprendés Después lo pintás la moto Con el color que vos quieras Y el cofre Mejor Rojo Que tenemos Mirá Tenemos el C4 Que se te va a servir Para más adelante Nos dio otro plano Mirá Armas Perdón Armas Ropas Normalmente nos dan Dos equipos de estos En este caso Nos dieron un equipo SWAT Y un equipo de Militar Esos aleatorio También Bueno Curación El tanque de la moto Filtro Bueno Nada Cosas que por ahí Te muestro Acá tenés otro diseño Para que más o menos Veas un poquito Lo que Lo que dan En cada uno Obviamente los vas consiguiendo Poquito a poquito No hace falta que te hagas todos Este es uno de los más fácil No hace falta que mates a todos Andás hasta la primera parte Que Y ya está ahí Si no tenés recursos Más vale no sigas Porque vas a morir Bueno Espero que te sirva Que te sea útil Cualquier duda O consulta O lo que sea Ya sabéis Ahí comentadme Y Y Y Nada Bueno Un abrazo grande Y disculpá Si se hizo un poquito largo El video Que Que Prefiero explicar en detalle Antes Que hayan dudas Bueno Hasta luego Hasta luego Ou Sip publications O O O O